Atención lo último, a continuación veamos una tremenda entrevista que le hace Jaime Chincha a César Nakazaki, abogado de Pilar Tijero, prima del periodista Mauricio Fernandini. Además reveló que su defendida se puso a disposición de la justicia peruana para brindar sus declaraciones a la está involucrada en la trama de corrupción en el caso Fondo Mimienda. El abogado aseguró que por ley no puede revelar si su representada es actualmente colaborador eficaz, pero indicó que el colaborador número 9 dice toda la verdad. Bien, mejor veamos la entrevista. La génesis de esta organización se explica claramente en una de las páginas de lo que expone el juez. Entonces, 18 de junio del 2021, Sada Goray viaja a Estados Unidos y como Pedro Castillo había ganado las elecciones, Sada Goray busca la manera de poder contactar a alguna persona vinculada a Castillo. Para ello encarga a Pilar Tijero que busque a las personas que tengan la conexión con Castillo. Razón por la cual Pilar Tijero, es la génesis, le pide a Mauricio Fernandini, así empieza, que aprovechando su trabajo en los medios, trate de buscar un contacto con alguien cercano al gobierno. Es entonces que ambos fueron intermediarios para lograr las pretensiones ilícitas de Sada Goray. No podemos ahora sacar del tablero, yo doctora Pilar Tijero, está en la génesis de la trama corrupta. Te voy a decir lo que se ha declarado a la Fiscalía y que explica por qué no haya un requerimiento de prisión preventiva. Sada Goray quería llegar al gobierno de alguna manera y empieza a buscar distintos caminos para llegar. Uno de los caminos que utiliza es pedirle a Pilar que se contacte con su familiar, Mauricio Fernandini, que trabajaba en radioprogramas, a ver si él conocía a Heiner Alvarado. Así es. Y es a través de Heiner Alvarado que Heiner Alvarado pone en contacto a Mauricio con Marrufo. Que se lo pide Pilar Tijero. Sí, efectivamente. Ese es el rol de ella. Pedirle a Mauricio que por encargo de Sada hable con el Ministro de Vivienda para ver si se podía establecer un contacto. Y una vez que se establece el contacto ya es Sada con Marrufo los que hacen la negociación. Eso está declarado en la Fiscalía, está confirmado y motiva por la cual no se ha hecho el requerimiento de prisión preventiva. Pero Pilar Tijero aparece en otras reuniones. 6 de agosto del 21, 8 de la noche, Mauricio Fernandini se reúne con Zalatiel Marrufo en su casa, calle de la Moncloa, en fin. En esa reunión Fernandini le presenta a Pilar Tijero. En donde hablaron de temas de vivienda social. Y es ahí donde ambos le informan a Marrufo que quieren presentarle a Sada Goray. A ver, permíteme. Pilar Tijero. Te voy a dar todo el tema. Entonces, paso uno, Sada le pide a Pilar que le presente a Mauricio, que Mauricio Fernandini haga el contacto con Heiner Alvarado. Sada le dice a Pilar y a Mauricio que le organicen una primera reunión con Marrufo. En esa primera reunión con Marrufo ella no llega de los Estados Unidos. Ya hay una primera reunión. Luego hay otra segunda reunión. Mauricio con Pilar. Sí, no, por eso te estoy diciendo. La primera reunión es Mauricio, Pilar y Marrufo. Ajá. Porque no llega Sada. Luego hay otra segunda reunión. Mauricio, Pilar, Marrufo y Sada. La cuadra salvada. Sí. O sea, todo eso proviene del colaborador número nueve. Sí. ¿Pone en duda ese testimonio? No, del colaborador número nueve no. Lo que el colaborador número nueve dice es la verdad. Ah, ya. Toda la verdad. Mira el colaborador. Es bien fácil sacar quién es quién. Sí. Porque la fiscalía tiene un mal método. El colaborador nueve dice que Pilar dice. El colaborador trece dice que Marrufo dice. Entonces ya sabes quién es quién. Así es. Dos más dos es cuatro. Entonces todo lo que tú me estás diciendo ya lo hemos declarado en la fiscalía. Entonces no es que querramos salirnos del tablero. No, no, no. Estamos en el tablero. Justamente la intención es repasar algunos extractos de lo que se ha hecho y se ha largamente, además innecesariamente largo en una audiencia a mi juicio. Y creo que varios han estado diciendo lo mismo. Yo creo que. Muchos días. Se puede haber hecho un resumen de decir estos son los cargos, acá están los demás. Bien, José, bien José lo que comentaba, pero lo que sucede es que en este caso la parte más fuerte de la fiscalía es la parte de la prueba. Claro. Y los elementos de convicción son muchos porque no solo se basan en la declaración de los colaboradores, sino en muchos actos de investigación que se hizo en el mismo fondo, mi vivienda, y en la superintendencia. Entonces si se presenta mucha prueba, el juez tiene que valorar toda la prueba. Claro, pero esta reunión del 24 de agosto del 22 en la cuadra de El Salvador es fundamental. Claro, porque ahí por primera vez ya plantea Sada sus necesidades y Marrufo le dice que eso iba a tener un costo. Y ahí estaba Pilar Tijero. Sí, por supuesto, está ella y está Mauricio, sí, los cuatro. Claro, claro. Entonces vuelve a saltar la pregunta, ¿qué hace diferente a Pilar Tijero? Si ha estado en el mismo nivel de responsabilidad. Lo siguiente, que la medida cautelar no se dicta a quien se considera culpable. La medida cautelar se dicta a quien no tiene una conducta procesal adecuada. La inocencia o culpabilidad se establece en una sentencia. Entonces si Mauricio desde el primer día en su confesión tenía la misma amplitud de los hechos que Pilar, no hubiera tenido ese problema. Si Sada, desde las declaraciones que le toman en República Dominicana o en Estados Unidos, hubiera declarado todo desde el comienzo, tampoco tendría ese problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno dice la verdad y no existen medias verdades. Esa es la única diferencia. La razón por la cual uno tiene prisión preventiva y ella no, es esa. El abogado penalista César Nakazaki además señaló que uno de los errores legales que cometió la empresaria Sada Boray fue no reconocer las fuentes de financiamiento de los sobornos en entregados en el caso Fondo Mi Vivienda. ¿Qué falló o en qué falló a su juicio Sada Boray? Primer error, no reconocer cuáles fueron las fuentes de financiamiento de los sobornos e inventar que fueron préstamos. Poner a un tío, por ejemplo, que no tenía ni una extorsión. Bueno, eso primero que voló, eso primero voló. Pero yo digo llena colaboración propiamente. ¿Por qué fracasa la colaboración? Porque no reconoce las fuentes, no reconoce a todos sus socios, no reconoce todos los negocios y todo lo quiere focalizar solamente en el fondo, una participación mediana y el dinero prestado para poder sobornar. Entonces, es muy poco lo que dice y lo resumo en una frase. Ella olvidó que esto era un coro y no era solista. Si fuera un solista, ella da la versión. Pero cuando hay un coro de personas, tú marcabas bien un punto. ¿Cómo va a pretender una defensa de extorsión si es Tamarrufo? Tamarrufo iba a decir, sí, yo le extorsioné. Yo le exigí que entregue dinero. Por otra parte, el abogado César Nakazaki estimó que el error de Mauricio Fernandini fue no terminar su confesión sincera ante la Fiscalía y detallar los beneficios que recibió por interceder en el contacto entre Salagoray y los funcionarios del Ministerio de Vivienda. ¿Y el error de Mauricio Fernandini? No terminar una confesión. Si él se animó a la confesión sincera, él debió dar completo el tema de qué beneficio implicó los servicios que él brindó. Porque él no tiene una participación grave. Él no es ni el dueño de los negocios ilícitos, ni es el dueño del dinero. El haber permitido sobornos no tiene la misma responsabilidad que quien los da. Entonces, es evidente que él tiene un nivel menor. Que hoy Mauricio Fernandini esté preso cuando fue llevado por su defendida Pilar Tijero a esta trama y él cae, va, y su defendida está libre y él está preso. Es injusto, ¿no? No es injusto. ¿Por qué? Porque la justicia la determina el derecho. Si tú cumples con la ley, se te hace justicia. Si tú violas la ley, entonces ahí sí. Es una respuesta legal. No, es que la justicia, ¿qué es? No, claro, pero... Cuando vamos a sopesar los hechos y vamos al detalle, él estaba ahí. Y Pilar le dice, ven, y lo trae a la red. ¿No? Él viene a la red. Claro, después ya es responsabilidad suya, él es ya un adulto, ¿no? Pero Pilar es el que le dice, ven. Sí, pero es que, nuevamente, el problema es que determina que hay una prisión preventiva. No el nivel de intervención en el delito. Porque si Sada, desde el primer día, declara las cosas adecuadamente, jamás le hubieran pedido un requerimiento, nunca le hubieran hecho un requerimiento de prisión preventiva. Y Sada es la titiritera que maneja todo el tema en el fondo, mi vivienda, mi perintendencia. Las medidas cautelares dependen de la conducta procesal. Y la conducta procesal fue adecuada. Pilar Tijero, usted ha logrado, supongo, conversar con ella, no sé, no siente un conflicto, un vacío, una pena. Mucha pena. ¿Un arrepentimiento por haber llevado a su primo a esta situación? Lo que sucede, Jaime, es que cada uno es adulto y asume su responsabilidad, y más aún, si además se beneficia de la misma, ¿no? No quisiera entrar a cuestionar el tema de... Obviamente son familia, hay evidentemente una afectación. Yo esperaba que a Mauricio no le den prisión preventiva. Confiaba en que él pueda sortear el tema. ¿Quedo, o Pilar? No, todos, todos nosotros, que hemos estado atentos a todas estas sesiones, ¿no? Entonces es evidentemente que hay una afectación, sin duda. Pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Claro, ya después de consumados los hechos, ¿perdieron comunicación, Pilar y Mauricio? Pilar me lleva a... Mauricio me lleva a Pilar y yo asumo su defensa. Y yo asumo la defensa de los dos al inicio. ¿Al inicio? Sí, sí, sí. Yo defiendo a los dos al inicio. ¿En qué momento se rompe esa defensa? Mauricio decide desarrollar otro tipo de defensa, ¿no? ¿El argumento lo puede comentar? No, estaría en el secreto, profesor. Pero fue, digamos, un entredicho. ¿Hubo una divergencia? No, no, para nada, para nada. Hay una gran... Es más, yo conozco a Mauricio desde que él es un niño. Pilar ha sido mi alumno en la universidad, pero a Mauricio lo conozco desde que él tendría ocho años. Mis padres, sus padres y mi padre, los dos de Chiclayo, teníamos afición por los gallos de pelea. Mi papá era el pediatra de la familia de Mauricio. El pediatra de él, de su hermano, de Chano. Yo iba con Chano al colegio. Entonces, mi relación con Mauricio es profunda. Y me duele tremendamente que él esté en la cárcel. Él nunca debió estar en la cárcel. Pero usted mismo dice que su confesión sincera no fue perfecta. Debió ser completa. Claro, no fue completa. El problema es que él no quería que lo saquen de su trabajo. Todo eso lo vas a entender perfectamente. Y eso privilegió. Yo le dije que ese no era el camino. Ya que lamentablemente el trabajo no se podía proteger en ese momento. Lo que había que prevalecer eran otras cosas. Pero Mauricio quería mucho su trabajo. Y no lo quería perder. Ese es el tema concreto. Y Pilar intentó persuadir a Mauricio para que se mantuviese bajo la misma defensa legal. Totalmente, para seguir el mismo camino. Por eso. Ese camino que lleva a que ella... Fue la corresponsabilidad de, oye, yo te traje, estamos en esto. Ese mismo camino que lleva a que a ella no se le haya tenido necesidad de requerir una prisión preventiva es el camino que debió seguir Mauricio. Y que inicialmente me parecía que lo iba a seguir al acogerse a la confesión sincera, pero... Fue un error de Mauricio. Error. ¿No? Un error fuerte. ¿Y de cuántos años de prisión estamos hablando, doctor? ¿Les han pedido la prisión preventiva o de pena? No, no, no. Ya. En un juicio, ¿no? Yo tengo confianza. La pena de la corrupción es alta. Cabe recordar que en este círculo de corrupción Pilar Tijero era amiga de Sada Goray y es prima del periodista Mauricio Fernandini. A este último lo contactó para concertar un acercamiento entre la dueña de Marcabrú, que es Sada Goray, y el entonces ministro de vivienda, Heiner Alvarado. Bien, finalmente, si te gustó este video, déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video.